Hola, soy Miguel Duarte, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a comenzar en pocos días el Seminario de Comunicación Efectiva para el Liderazgo Profesional. Lo organiza la Secretaría de Graduados de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Sabés cuál es la idea? Potenciar tu profesión. Convertirte en un líder, una persona que es capaz de guiar en el término profesional. Con herramientas y técnicas que a través de la comunicación potencien eso que querés hacer. Liderar es trabajar en equipos, liderar es resolver problemas, liderar es comunicar, liderar es ser puntual a la hora de tomar decisiones. Todo eso vamos a trabajar en este seminario que te aseguro va a cambiar varias cosas de tu vida. Porque te va a potenciar, porque te va a mejorar y porque te va a resolver el camino profesional que has iniciado.